El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el recientemente descubierto coronavirus. Este puede causar fiebre, cansancio, tos seca. En algunos pacientes puede presentar congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y dolor muscular. Los coronavirus son una extensa familia de virus que causan enfermedades tanto en animales como en seres humanos. Se sabe que los humanos, el coronavirus causa enfermedades respiratorias que van desde el resfriado común hasta enfermedades complicadas como el MERS y el SARS. El MERS es el síndrome respiratorio del Medio Oriente y el SARS que es el síndrome respiratorio agudo severo. El nuevo coronavirus detectado el 31 de diciembre en Wuhan, China, causa la enfermedad del COVID-19. Esta es una enfermedad altamente contagiosa porque este nuevo coronavirus puede sobrevivir hasta más de 48 horas en las superficies. Es lo que lo diferencia de otras enfermedades infecciosas. Una persona con COVID-19 puede contraerla al estar en contacto con una persona que está infectada. Esta enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de gotículas extraídas de la nariz y de la boca cuando una persona infectada tose o exhala. Las gotículas pueden caer en objetos y superficies que rodean a la persona de modo que las personas pueden infectarse de la COVID-19 al estar en contacto con los objetos y superficies y más cuando se tocan los ojos, la nariz o la boca. O también una persona puede contagiarse al estar en contacto con una persona previamente infectada que tose o estornuda y esta a su vez inhala las partículas. Otra de las medidas que tenemos que seguir es que al toser o estornudar tenemos que cubrirnos la nariz y la boca con un pañuelo o si no también con el pliegue interior del codo. Existe también algo que se llama cubrebocas. Este es un cubrebocas quirúrgico que utilizamos más en la práctica médica, pero se dice que también el más utilizado para evitar el contacto por COVID-19 es el N95. Pero se dice que en muchos países, incluso México, ya empieza a haber inexistencia de este tipo de cubrebocas. En cualquier enfermedad respiratoria hay que usarlo y no olviden cambiarlo cada seis horas porque es su tiempo máximo que lo debemos tener. Si usted cubre la boca y la nariz, evita la propagación de virus y gérmenes. Si usted cubre la boca y nariz al estornudar o toser con las manos, contribuye a la propagación del virus y contaminar los objetos. Otra es mantener la distancia aproximadamente de un metro entre usted y las demás personas, particularmente en aquellas que tosan o estornudan cerca de usted. Porque al estar cerca de las personas que estornudan o tosen, puede hacer que usted se contagie de este virus. Evite tocarse los ojos, la boca y la nariz. Porque al tocar superficie con tus manos y esta a su vez tocarte los ojos, la boca y la nariz, puede contribuir a la infección de este virus. Si tiene fiebre, tos o dificultad para respirar, asista a un médico de inmediato. Porque si presenta estos síntomas, requieren atención médica inmediata. Son signos de alarma que pueden representar alguna enfermedad respiratoria complicada o grave. Pero sin duda, una de las mejores medidas que tenemos es el aislamiento social o evitar lugares concurridos. La cuarentena por supuesto que funciona, ya que es una manera de aislamiento social. El lavado de manos es comenzar a humedecer nuestras manos con un poco de agua. Aplicar jabón sobre la palma. Comenzar a frotar para sacar espuma. Luego nos pasamos al dorso de las manos. Luego los pliegues. Partes distales. Nos pasamos a los puños. Luego el siguiente. De aquí nos pasamos a los dedos pulgares. Y finalizamos con las uñas. Que es donde se acumula un poco más de suciedad. Lo tenemos que hacer sobre la palma de nuestras manos. Y finalmente. Lavarlas con agua. Para que se caiga el tomón. Al terminar. Hay que secarse con toallitas desechables o con salitas. Y desecharla. Esta técnica tiene que durar aproximadamente entre 20 y 30 segundos. Hay que lavarse las manos antes y después de ir a comer. Lavarse las manos después de ir al baño o de haber tenido contacto con alguna persona. Para mantener limpias las superficies hay que utilizar jabón y cloro. Lavarse las manos después de ir a comer. CC por Antarctica Films Argentina